De una sesión extraordinaria, regidores de la comuna chilquense votaron en contra de una posible concesión del Tren Macho. Cinco a favor, uno en contra. En la sesión extraordinaria de Chilca, los regidores de dicha comuna rechazaron la privatización de las vías de ferrocarril Huancayo-Huancabelica. Por su parte, el burgomaestre Abraham Carrasco explicó que una concesión de una vía ferroviaria, los principales afectados es la población, por el incremento de los pasajes. Para armar el Tren Macho estaríamos hablando de que subirían, por ejemplo, las tarifas, por un lado, y no cumpliría el Tren Macho su verdadero rol, cual es el brindar el transporte, ¿no es cierto?, de acuerdo a las condiciones económicas, socioeconómicas, y peor aún, el Tren Macho lógicamente tiene que cumplir su rol social y humano, fundamentalmente. Entonces, por ese motivo nosotros los alcaldes nos hemos opuesto a todo intento de concesión. Los regidores, después de escuchar la problemática de lo que sucedería con la concesión de la ruta del tren, que no solo afectaría a Chilca, sino a 15 distritos más, Huildebusco votó a favor de la privatización por la falta de un sustento técnico y que esta sesión estaría convocada a última hora. Por eso no asistieron algunos regidores.